Yo soy Pachu, soy bra, este es mi rap para todas las gentes que me siguen, el de Youtube es un bien siguen, no puedo mas sacar, todos me maltrataron, yo soy un niño de 17 años, yo si quiero te voy a dar una cancion, yo soñé mejor de aquello de cabrón, yo soy uruguayo, todos debes saber, no, aquí es nuevo, ganan de sorprenderse los cuatro, yo no puedo mas, este video oficial, si quiero te voy a rementar, espero que les guste, este es un instrumental negrino, puedo mas sacar, te voy a pegar, mentira, para mi sub sonos leal, son amigos ustedes de la pistad, es leal, leal, la pistad, no puedo ni nada, nada mas, acá, no quiero como el alma de mi mamá, ya, te voy a improvisar, nada te puedes encontrar, mi yo soy el mejor de acá, para mi nuevo canal, esto es la pistad, yo tengo esta pistad con todos los pibes de acá, negra, yo soy uruguayo, floridense también, yo si quiero te ropo toda la madre, ya, no puedo mas, todo, yo no quiero todo como mi alma, como si fueran mis hermanos, mi hermanos, son todos aquí, son los, son los pibes del barrio, yo no puedo mirar nada mas, voy pa allá con mi amigo, Tane, yo soy el mejor de acá, no me voy a poner yo al, ya, no puedo mirar nada mas, acá, yo soy el mejor de acá, yo este nuevo canal, vas a hacer del rap, yo soy Pacho, bro, me llamo eso acá, ya, me llamo eso cabrera, pero todo me dice Pacho, yo me digo Pacho, bro, si quiero te voy a prensito la noción, no soy el cabrón, soy el mejor de acá, soy el mejor de acá, soy el King Kong, vos sos mi hijo de King Kong, ya, no puedo mas, te voy a pegar, por favor no acepte esta trap, por favor no se ofendan, quiero un beso pa' ustedes, no quiero mucho como mi alma, no puedo mas, tengo el corazon, lo siento, por tanto, son las cosas que, que han sufrido, yo tambien sufría, que tome igual el cabecepido, son el contra de aquí, parece que son mi hijo de aquí, es de Florida, no puedo mas, acá te voy a pegar, casi en mi cumple, año tengo 16, pero en 17 años tengo acá, ya, no se cuantos minutos dura esto, espero que me dea algunos, alguna gente de conejio, ya, una vista que tengo acá, es muy amable, desde acá, no se ofendan, yo no quiero con mi alma, con mi alma, así que no se ofendan todas acá, el Kike, el Juan, el Lucas, el Tony, Taiwan, no, el Tony no lo saco de acá, no puedo mirar nada más, yo no quiero mucho, así que no se ofendan, acá, no puedo mirar nada más, yo soy el mejor de acá, si quiero, te voy a dar nada más, no se ofendan, aquí soy el mejor de acá, ya, esto ya se va a terminar, este rap, esta canción oficial, si quiero, te voy a dar nada por detrás, mis amigos son el ANN, si quiero, te voy a partir todas las madres, si no crees, son el gran, ya, Tony, el Juan, el Lucas, el Tony, no, Tony no lo saco, porque es anto, anto fracasado, no es un amigo, el ANN, es un puto de mierda, así que no le pego una cachetada, pam, pam, paso con la machucada, ya, no puedo mirar nada más, acá que son buenos, suscríbanse a mi canal, ya, yo no puedo mirar nada más, acá, estoy grabando con la compu, y así que no sean el ANN, ya, te voy a aplicar, mis escuelas son tan el ANN, que no puedo mirar nada más, yo ofendo todo, no puedo mirar, yo soy amable hasta que represento Uruguay, yo soy el mejor de acá, me pongo en el cuero y me lo saco, porque es el turno en los oídos, ya, Tony, hijo, ya te va a terminar, y muchas gracias por las cosas logradas, yo soy Pachitro, más conocido como Enzo Cabrera, chao, pal.